¡Yeah! ¡Destruyaste el final! ¡Aquí está lo que esperabas! ¡Di en caso de cosas! ¡Los que no se mueran, te dejaron sin palabras! ¡Dale el final! ¡Los que no se mueran, no se mueran! Algunos pueden criticar, hablar mal Sin embargo les gusta seguir mi paso en una venta social No por nada de tu gusto no es en realidad Cuando les disfruta, de las manos rompen hasta la final Nada de imaginar si ya está más dicho Más que el tema rap a mí me suena un cabrillo Si esta mañana llevo un nuevo más escándalo De lo bueno pobre hermano, eso es lo que cuenta ¡Síndroma! 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 Síndroma de que se borró tan solo por la gana El que sabe, sabe, sabe que es de verdad Si es un orgullo propio, no es de los demás Siempre hemos tenido hasta el tiempo de la escala Ni nueva ni vieja, pero seguro es pura La calle, los cabros, los amigos, los hermanos Seguimos haciendo esto, simplemente lo necesitamos Realmente cuando estamos en esto Fue puro amor al drama, mi simple texto Puntos hacen arte con cada texto Mientras son los niños con una tora y cantar al resto Realmente cuando estamos en esto Fue puro amor al drama, mi simple texto Puntos hacen arte con cada texto Mientras son los niños con una tora y cantar al resto No hago rap, no, el rap me hace mi Vivo cualquiera al diario, el escenario, la acción en sí En su clase, tenemos un maxi Seguimos haciendo lo tranqui, a tiempo de crisis Que todos se preocupen solo por criticar Lo que te hace sufrir, no te quieren ver bajar No te hace unidad de dejarme Con cuáles envidios, solo asumiría tu cinismo Si soy en un disco, no elijo que me escuche, no solo escribo Escribiré hasta el motor que me mantiene activo Dejaré de cerrar cuando ya no sientas esto Porque creas que no debo cantar en un punto extra Realmente cuando estamos en esto Fue puro amor al drama, mi simple texto Puntos hacen arte con cada texto Mientras son los niños con una tora y cantar al resto Realmente cuando estamos en esto Fue puro amor al drama, mi simple texto Puntos hacen arte con cada texto Mientras son los niños con una tora y cantar al resto Si no más, convicciones Por eso estamos aquí De corazón